La promesa de Miguel Alemán fue el desarrollo económico. Provenía de Veracruz, un estado particularmente bien dotado en recursos naturales, y quiso proyectar esa riqueza al resto del país. Durante su sexenio, México cambió de paradigma histórico. Pasó de la vida rural a la vida urbana, de la reforma agraria a la industrialización. El presidente alemán abrió una etapa de libertad económica que fue muy favorable para el afianzamiento del desarrollo que inició, hay que reconocerlo, el general Cárdenas y consolidó el presidente Ávila Camacho. La designación del licenciado Miguel Alemán Valdés como candidato a la presidencia de la República por el Partido de la Revolución Mexicana, que en enero de 1946 se convirtió en partido revolucionario institucional, fue considerada como la continuación histórica del programa gubernamental del general Lázaro Cárdenas y del general Manuel Ávila Camacho. En 1934, el licenciado alemán dirigió la campaña en favor del general Cárdenas en el estado de Veracruz, y cuando éste ocupó la presidencia de la República, el licenciado alemán resultó electo gobernador de su estado natal. Fue entonces que presidió el bloque de gobernadores que apoyó al general Cárdenas en los difíciles momentos de la expropiación petrolera. Por lo que se refiere a su relación con el general Manuel Ávila Camacho, el licenciado alemán fue designado coordinador de su campaña a la presidencia de la República, y durante el sexenio Ávila Camachista, formó parte del gabinete como secretario de Gobernación. Cuando fue designado candidato del PRM en 1945, el entonces secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, el licenciado Vicente Lombardo Tolerano, se refirió a él en su discurso de apoyo como el cachorro de Cárdenas y Ávila Camacho, lo que dio pie a que años más tarde, algunos historiadores se refirieran al licenciado alemán como el cachorro de la revolución. En 1941, los militares dejaron de pertenecer al partido oficial como sector. Para Ávila Camacho, la época de los caudillos gobernantes había pasado a la historia y el ejército debía reconocer definitivamente su divorcio de la política. En 1946, reformó la ley electoral y transmutó al Partido de la Revolución Mexicana en el Partido Revolucionario Institucional. Cuando en su asamblea constitutiva, el PRI nombró a Miguel Alemán Valdés su candidato a la presidencia, nadie dudaba que se convertiría en el primer presidente civil de la nueva era. Al fin y al cabo, era el cachorro de la Revolución Mexicana. El 4 de junio de 1945, el licenciado alemán renuncia a su cargo de secretario de gobernación para aceptar la candidatura a la presidencia de la República. Inicia su campaña electoral por el Partido de la Revolución Mexicana. Siete meses después, este partido cambia sus siglas y se transforma en el Partido Revolucionario Institucional, el actual PRI. Se colocan en todo el país los lemas de la campaña que sustenta el futuro gobierno. Durante 12 meses, el candidato del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, estudió a fondo los principales problemas de México con la colaboración de expertos, de técnicos en varias áreas. Estos estudios se publicaron después y sirvieron como columna vertebral de su sexenio. Entre los puntos sobresalientes de su plataforma electoral, el mantenimiento y consolidación de las conquistas revolucionarias, la ley ante todo, la mejora salarial, inversiones particulares y extranjeras, industrialización y electrificación, responsabilidad burocrática, obras de irrigación, red de carreteras, desarrollo de la aviación civil, protección al hogar mexicano. Alemán inició, más que una gira electoral, un largo y desbordado festejo a manera de gran obertura de su sexenio. En cada lugar que visitó, el candidato del PRI fue recibido como el nuevo presidente. A lo largo de aquel rito de legitimación popular, además de los encendidos discursos por parte del equipo de campaña, hubo muestras de lo que sería el pragmatismo alemanista. Al lado de ese alemán, estaban los grupos técnicos. Estos iban estudiando los problemas de cada región y recibían el material de peticiones que le hacían en cada lugar. En León, la gira de estudio y difusión del ideario de Miguel Alemán concluye con un grandioso acto de unidad para que asisten todos los partidos de todas las ideas, de todas las doctrinas que están listos para iniciar la jornada constructiva que dirigirá el candidato nacional. Finaliza con una solemne sesión de mesa redonda a la que asisten representantes de todos los sectores del trabajo y del capital. El licenciado alemán en su gira de estudio de los problemas nacionales llega a Chiapas, donde el trabajo fecunda elegido y la cultura de sus hombres prestigia al Estado. Arriaga es el punto inicial de la visita. El general César Lara habla de los problemas locales y el licenciado José Luis Noriega contesta al pueblo en nombre del candidato. Después de visitar escuelas, se goza de la gentil hospitalidad chiapaneca en la finca La Valdiviana. Duxtla Gutiérrez es centro de una vigorosa movilización de todos sus sectores. El ideario de gobierno de Miguel Alemán es el camino para la prosperidad de Chiapas, Las más hermosas mujeres en cuadros alegóricos lucen la elegancia de los trajes regionales y se unen a la manifestación de simpatía en honor de Miguel Alemán, que con el doctor Rafael P. Gamboa, exgobernador del Estado y presidente del PRI, preside la Asamblea Democrática en la que están presentes tanto los grupos indígenas como los sectores de la producción. Es urgente unir a Chiapas por sistemas modernos de comunicación con el resto del país para que el caudal de su fuerza productora sirva al progreso de México. El licenciado alemán delineó la política que seguirá al llegar al poder para fomentar todas las actividades creadoras e impartir al pueblo chiapaneco el apoyo suficiente para elevar el plano de economía de la entidad. La comitiva sigue por Chiapas. Don Alá plantea sus problemas al par que ofrece el voto de todos sus hombres. Miguel Alemán asegura que serán llevados por el gobierno federal a esas zonas los beneficios de la técnica, del crédito y de la saluridad para que la grandeza moral y material de México sea un hecho para el bienestar de todos los pueblos. Los caminos de Chiapas por zonas feraces y hermosas se abren en signo de esperanza al paso del candidato del pueblo. Huixla agrega su plena concreción a la campaña y afirma que, en el acto electoral, sabrá cumplir con su deber. Más adelante, ya en la frontera con Guatemala, donde el sentido de nuestra nacionalidad y de nuestra tradición se hace sentir más hondo y vibrante, Tapachuela saluda en Miguel Alemán al hombre que continuará enalteciéndola la obra constructiva del gobierno de la revolución. Profesionistas, campesinos, mujeres, agricultores, todas las fuerzas activas confirman con su presencia en la campaña que Chiapas, con México entero, seguro de su fuerza, marcha a la conquista de su prosperidad mientras la juventud lleva orgullosa en una bandera el mapa de México en signo de unidad. Un viaje pintoresco da a conocer a la comitiva los peligros como la salvaje belleza de la selva tabasqueña. Lluvia y sol aumentaron la emoción y el interés del viaje. Después de visitar Teapa, donde el comité alemanista tabasqueño dio la salutación al candidato, se llega por carretera a Villahermosa. Tabasco, desde la iniciación de la campaña, se dedicó a una intensa propaganda del ideario de gobierno del licenciado alemán, encendiendo en el alma popular un entusiasmo y un interés igual en la personalidad del candidato. El licenciado Santa María, candidato al gobierno, acompañado de dirigentes de organizaciones sindicales, se une a la gran marcha ciudadana que manifiesta cálidamente sus anhelos de mejoramiento ante el candidato nacional, que desde la casa del campesino dialogó honda y vívidamente con el hombre del campo, con el de la ciudad, con las mujeres, con los niños, sembrando en los corazones con su visión y conocimiento de los problemas nuestros la seguridad de un futuro en el que habrá mejores habitaciones, mejores alimentos, más alto nivel de vida para los hombres del sureste. Tabasco, de noble historial de lucha por la causa de la independencia y de la democracia, dio con la visita de Alemán el más alto testimonio de su unidad y su sentido cívico. La niñez, vistiendo los trajes de diversas regiones, sirve de marco para que el señor Altay entregue al licenciado alemán un cuadro con acrósticos que sintetizan la fe alemanista de todos nuestros estados. En el Parque de las Américas de Villahermosa, las marimbas ponen la nota emotiva de los zones tabasqueños. En esta juventud, la patria confía cuando hace de este nombre una bandera de esperanza, Miguel Alemán. Venciendo los caminos, surcando los ríos, Miguel Alemán y su comitiva sigue por Tabasco, donde el plátano y el cacao tienen cultivo preferente. El pueblo, por voz de sus oradores, conviene con el candidato en que para afirmar el desenvolvimiento social y político de nuestra nación, es necesario que todos los hombres gocen plenamente de sus derechos y trabajen tesoneramente para alcanzar bienestar. La Chontalpa, donde surgieron los primeros brotes de rebeldía a la dictadura, abre sus brazos para estrechar contra su corazón al heredero legítimo del gran movimiento social, al licenciado alemán. Después de alentar al pueblo de Comalcalco con su palabra que es garantía de una obra ejemplar de gobierno en servicio de los desheredados, el licenciado alemán acompañado por los maestros pone la primera piedra de una escuela en que la niñez de Chontalpa aprenda a creer y a servir a México. Los aspectos vitales de la actividad tabasqueña fueron conocidos y palpados por el candidato. Combate a las enfermedades por medio de unidades sanitarias, continuación de la campaña alfabetizante, querédito fácil para los ejidatarios y agricultores, impulso a la ganadería y a otros cultivos para impulsar entre ellos el del maíz. Fueron los asuntos tratados por el candidato y el pueblo en la visita a las poblaciones de orillas del Grijalba y de los Sumacinta hasta la llegada después de una interesante travesía a Tenosique donde en su teatro al aire libre Andrés Cera Rojas sintiendo el pensamiento de Miguel Alemán hace emocionada exaltación del sureste, de su trabajo, de sus hombres, de su heroísmo y su fe en el porvenir de México. Frente a la costa, bajo el cielo azul, campeche de branta su blanco caserío que con el cerco de sus históricas fortificaciones es bandera de fe y voz de trabajo. Prevalece el tipo de construcciones coloniales que destacan los murallones y los fosos y los fuertes que lo defendieron de agresiones de la piratería, sus iglesias, veneros de tradiciones y devoción, las antiguas fuentes de agua potable, sus viejas calles hablan de un pasado de lucha y de un presente de actividad y patriotismo. Campeche construye modernos caminos, funda industrias, abre escuelas, mercados y hospitales y se une al centro del país por medio de modernos sistemas aéreos. El candidato nacional llega a Campeche con su comitiva en la que figuran técnicos, profesionistas y dirigentes de actividades sociales y económicas. El pueblo campechano, fiel a su trayectoria democrática, en pacífico ambiente pero en jubilosa explosión, protesta a Miguel Alemán su adhesión leal y sincera. Las ideas, los grupos y los hombres se fusionaron en unánime sentimiento de simpatía y respaldo al licenciado Alemán y entre otros oradores se escuchó también la voz de la mujer pidiendo para la vieja estirpe maya justicia y derechos. Miguel Alemán afirmó ante el pueblo campechano el advenimiento de una etapa floreciente para la industria, para la agricultura, para los transportes, para la ganadería. Una etapa en la que México y Campeche vivirán en mejores condiciones de salud, de salud, de salud, y la economía. En el club náutico he servido un almuerzo a la usanza regional y con el candidato del pueblo de parte no representativo de las fuerzas activas de Campeche. ...el respaldo decidido que el pueblo de México viene dando a la candidatura del licenciado Miguel Alemán, la capital de la república se anima inusitadamente con una manifestación popular sin precedente en la que desfilan más de 250.000 personas representativas de todas las clases sociales. Todas las organizaciones obreras, campesinas, burocráticas y grandes conjuntos de masas saludan al licenciado Miguel Alemán, candidato a la presidencia de la república, respaldándolo con su presencia en la justa electoral que se viene desarrollando. Acompañen al licenciado Alemán, el licenciado Beteta, el licenciado Casas Alemán y otras personalidades. El popular Chema Dávila y el coronel Peralta encabezan una nutrida manifestación. Más de 10 horas desfilaron los manifestantes ante su candidato que desde los balcones del Hotel Majestic envió saludos cordiales a sus amigos y partidarios agradeciendo además esta prueba de respaldo a su candidatura. El coronel Nava Castillo, el doctor Lauro Ortega y César Cervantes dirigentes del sector popular. Rufo Figueroa encabeza el numeroso contingente de su federación. La capital de la república fue testigo de este acto cívico cuya magnitud no tiene paralelo en la vida política de nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! Caballerías campesinas unidas a otros sectores sociales del Estado de México esperan a la entrada de la capital al señor licenciado Miguel Alemán que inicia su gira de estudio y propaganda con la visita a Toluca. Al pie del monumento a la bandera surge el cuadro alegórico simbolizando la unidad nacional con la juventud el trabajo y la patria. El señor Alfredo del Mazo candidato a gobernador entrega al licenciado alemán a nombre del pueblo las llaves de la ciudad y la comitiva hace su triunfal entrada a la capital del Estado. Obreros, campesinos, mujeres y sectores populares fraternizan en acordial bienvenida al candidato del pueblo que preside el monumental desfile desde los balcones del comité estatal alemanista. Después, todas las centrales obreras y campesinas se congregan en la plaza de los mártires donde se celebra apoteósico meeting y allí el licenciado alemán dice al pueblo la ciudadanía del Estado de México debe tener la confianza de que como aquí en todas partes del país está firme en la voluntad popular la bandera de la revolución. Visitamos ahora el Estado de Hidalgo donde es intensa la actividad minera y agrícola Pachuca que trabaja y prospera brinda así a Miguel Alemán el júbilo de su simpatía popular Comisiones de centrales obreras y partidos políticos saludan al candidato a su entrada a la capital y en la plaza se lleva a cabo otro gigantesco acto de masas en el que están representados todos los sectores sociales El ingeniero Fernando Cruz Chávez interpreta el sentimiento y la convicción del pueblo italguense hombres y mujeres de todas las edades y de toda condición social forjan con su presencia una etapa de lucha democrática en la que hombres nuevos e ideas generosas cimentarán la prosperidad nacional Miguel Alemán al aceptar el voto de confianza de Hidalgo deja en su pueblo la convicción de que participa en unas elecciones limpias que garantizan a todos los mexicanos el goce de libertades y derechos consagrados por las leyes es la hora que inicia para México una etapa de estudio y solución de sus problemas con hombres nuevos y funcionarios honestos al servicio de la patria al amparo de las cruces del santuario de Ocotrán el pueblo tlaxcalteca enaltece su vida con su laboriosidad Tlaxcala ofrece a la inquietud del visitante su belleza arquitectónica de sobrio estilo colonial 499 fábricas y talleres de tipo familiar especialmente de tejidos dan ocupación a cientos de hombres y mujeres los productos famosos en el país tienen gran demanda en el extranjero por su calidad y bello aprobado personalidades de la actividad política mexicana acompañan al licenciado Miguel Alemán en su gira a la capital del antiguo e histórico señorío tlaxcalteca en el que su gobierno inspirado en altos principios de servicio al pueblo lleva a cabo una obra constructiva especialmente en escuelas servicios urbanos y fomento industrial tlaxcala congrega a los exponentes de todas sus actividades y en la plaza de toros la conciencia libre de los hombres protesta su simpatía al candidato nacional que preside esta grandiosa demostración de simpatía los alemanistas tlaxcaltecas tornan a sus labores con la luz de estas palabras en el mantenimiento de la fraternidad y de la unificación nacional fincamos la fe de que haremos a nuestro país grande y libre de miseria así como frente al peligro de la patria reconocimos todos la primacía de los intereses nacionales y humanos ahora proclamamos la unidad de la paz es la igualdad en la historia Puebla ha sido cuna de fecundos movimientos patrióticos y democráticos la timbran de gloria el heroísmo de Zaragoza y el sacrificio de aquí de Cerdán mujeres y hombres procedentes de todas partes del estado vinieron a la capital a testimoniar su fe en el México Nuevo y en el puente del emperador son actores de otro grandioso acto de masas de encendida fe cívica Puebla ofrece nuevas y prósperas posibilidades a muchas industrias y a su tradición heroica y a su belleza colonial une lo benigno de su clima la facilidad de comunicaciones con otros estados y con la capital así como gran número de lugares históricos y notables monumentos la palabra de Miguel Alemán siembra en los hombres poblanos un nuevo sentido de la realidad mexicana y los exhorta a trabajar en un plano de cooperación para lograr el bienestar nacional el candidato visita las fábricas de hilados y tejidos palpando a fondo los problemas de esta industria convive con los obreros en su mismo medio de trabajo y al estrechar contra su corazón a la niñez proletaria expresa su anhelo de prosperidad económica para nuestro pueblo y su deseo de que todos disfrutemos la paz trabajando y produciendo fortaleciendo así las garantías humanas y las libertades el licenciado alemán inaugura las actividades del comité estatal acompañado por el licenciado Donato Miranda cuna de don Vicente Guerrero el candidato a la presidencia también recibe las manifestaciones de júbilo y simpatía de los habitantes del lugar la hermosa perla del pacífico y ante una gran concentración de masas en las que están representadas todas las organizaciones obreras y campesinas el licenciado alemán reafirma sus propósitos de mejoramiento para este bello rincón de México Posteriormente asiste a un banquete en donde le acompañen personalidades de la localidad tanto industriales como comerciales estando presente a los más destacados miembros de su campaña habla el licenciado Serra Rojas el licenciado alemán es objeto de una merecida distinción al ser condecorado de una merecida distinción El ejército prueba a los ojos de la nación y del mundo que es la salvaguardia de la democracia mexicana que hoy nace a la vida. Y el pueblo demuestra su madurez cívica, su espíritu de sacrificio y su disciplina escribiendo una de las más bellas páginas en la historia nacional. Sin distinciones, llenos de confianza, entusiasmo y patriotismo, miles de votantes acuden a las urnas. Un candidato a la presidencia hace cola al igual que sus conciudadanos. Solo se lamenta la lentitud de los comicios, pero el pueblo no desespera y aguarda su turno pacientemente. El licenciado Cortés Gil, expresidente de México, hace uso del sufragio, depositando su voto libremente, tal y como lo desearon aquellos que enarbolaron por vez primera el estandarte de la revolución mexicana. Nadie debe estar armado y la consigna se cumple al pie de la letra. Un hombre gana para sí la gratitud del pueblo y un sitial entre los grandes demócratas del mundo, el presidente Ávila Camacho. El primer magistrado añade un capítulo más en su lista de grandes realizaciones. Unidad nacional, campaña alfabetizadora y respeto al voto popular. Muy pocos han hecho tanto en tan poco tiempo. El ejército vota, pero sin armas. Son ciudadanos en uniforme, hermanos inideales y dignos miembros de una democracia en marcha. El derecho se impone a la violencia, la fuerza cede su sitio a la razón. El licenciado Miguel Alemán cumple también con sus deberes de ciudadano, depositando su voto en esta jornada ejemplar, que señala el advenimiento de una era que México esperaba desde su independencia. Cumplido su deber como votante, el licenciado Alemán reanuda sus actividades como candidato. En el partido hay optimismo y alegría. El doctor Pascasio Gamboa sigue con interés los informes que llegan procedentes de todo el país. Los reportes indican mayoría en favor del licenciado Alemán. Habla para ustedes el licenciado Miguel Alemán. Se han realizado las elecciones democráticamente, con un gran sentido cívico y de responsabilidad de la ciudadanía mexicana. Es un gran honor el que me ha hecho el pueblo de México al elegirme su presidente de la República. Estoy compenetrado de la responsabilidad que entraña esta confianza. Pondré todo mi esfuerzo, vida si es necesario, para buscar el bienestar del pueblo y la grandeza de la patria. Nuestro programa requiere la cooperación de todos los mexicanos. El domingo 7 de julio de 1946 se efectúan las elecciones de poder federal con gran fervor cívico, con gran respeto. Los mexicanos asisten a las urnas a depositar su voto en un número sin precedentes. El licenciado Alemán recibe la mayoría de los sufragios. Dos meses después es declarado presidente electo de México. Estas son las primeras elecciones de la posguerra y ahora es un civil el nuevo presidente de México. Son las elecciones más pacíficas que se hayan... Estas son las primeras elecciones de la posguerra y ahora es un civil el nuevo presidente de México. Son las elecciones más pacíficas que se hayan registrado en este siglo en la República Mexicana. El licenciado Miguel Alemán con su cuerpo de ayudantes espera en su domicilio el momento de trasladarse al Palacio de las Bellas Artes erigido por decreto especial como recinto del Congreso. El señor presidente de la República General de División don Manuel Ávila Camacho cruza por las calles de México rumbo al Congreso por el objeto de hacer entrega del Ejecutivo Nacional al nuevo presidente. La Cámara tributa al primer magistrado una ovación en la cual queda de manifiesto el cariño con que se recuerda su obra fecunda al frente del Gobierno de la República. El general Ávila Camacho conmovido por tan efusivas manifestaciones se dirige al lugar de la ceremonia. A su paso le saludan las delegaciones especiales de los países amigos que asisten a la transmisión del poder. Reciben al primer magistrado el presidente del Congreso diputado José López Bermúdez. La nación entera sigue a través de los modernos medios de difusión de las noticias todos los detalles de este momento trascendental en el que México confirma su propósito de lograr plenamente una vida institucional y democrática. El licenciado Miguel Alemán en cuyas manos quedarán los destinos de México durante los próximos seis años se dirige al recinto parlamentario. Su llegada al Congreso es acogida con entusiasmo. La juventud, capacidad y espíritu de justicia del licenciado alemán son garantías plenas de un gobierno fecundo y progresista. La Cámara, delegados oficiales de los países amigos y los representantes de los poderes federales diputan al presidente electo en una entusiasta recepción. En el licenciado Miguel Alemán y su cuerpo de colaboradores radica la esperanza de México durante el próximo sexenio. La continuidad constitucional del gobierno de la República queda sellada en el saludo que ambos presidentes cruzan. El ciudadano licenciado Miguel Alemán Valdés brinde su protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Por esto guardar y hacer guardar la construcción política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y si así no lo hiciera que la nación me lo demande. El señor general don Manuel Ávila Camacho se dispone a ceder la emblemática cinta tricolor al nuevo primer magistrado. Durmina así un periodo vital para México en pleno ejercicio de la más pura democracia. México tiene confianza plena en su nuevo presidente. La trayectoria política y administrativa del señor licenciado don Miguel Alemán y su ejecutoria revolucionaria son una garantía de un gobierno eminentemente fructífero. Gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo. Un abrazo finca estrechamente la madurez institucional de México. Se recuerda con cariño y gratitud al general Ávila Camacho. Se mira con esperanza al licenciado Miguel Alemán. El presidente de la Cámara felicita al general Ávila Camacho, un gran hombre y un gran presidente. Un nuevo primer mandatario dirige a la nación un histórico mensaje. Honorable Congreso de la Unión, al iniciarse este nuevo peñón de gobierno en el que asumo las responsabilidades del Poder Ejecutivo por voluntad del pueblo, debemos meditar sobre las circunstancias que rodean la vida del país en relación a los otros pueblos del mundo. Todas las naciones, aún las más poderosas, las de instituciones más abegradas, sufren profundos acudimientos en su estructura económica y política, así como las condiciones sociales, morales y espirituales de sus pueblos. no puede ser consiguiente sustraerse nuestro país a las consecuencias que en el orden moral como en el material tienen que resolver todas las naciones. de la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país. Las libertades de todos los mexicanos deben de ser inviolables. La esencia de nuestras instituciones públicas es la democracia y democracia significa igualdad ciudadana. Por eso sustentamos el principio de gobernar para todos, lo que impone a la autoridad el deber de velar porque los beneficios de la vida común alcancen a todos los habitantes de la República en correspondencia al cumplimiento de sus deberes como buenos mexicanos o como leales residentes en nuestro país. El despertar del espíritu cívico de que ha dado muestra nuestro pueblo obliga a gobernados y a gobernantes a continuar haciendo honor a los altos principios que en común profesamos aquellos que son la esencia de nuestra nacionalidad y que la constitución que nos rige consagra jurídicamente en sus preceptos. Ellos constituyen el camino firme e inequívoco para lograr las metas que nos proponemos y que para terminar resumimos así el enriquecimiento del país la lucha contra la pobreza y la abolición de la miseria el impulso de la sanidad nacional la elevación del saber y la cultura en todos sus grados el mantenimiento de las reformas sociales en favor de la clase laborante las garantías al esfuerzo de toda empresa progresista el fortalecimiento de la libertad en su mala y los derechos políticos y una administración de justicia expérito y honrada la conducta internacional de nuestro país es pacifista cordial para todos los pueblos del mundo y tan respetuosa para el derecho de los demás como celosa del derecho propio sustentamos sustentamos la convicción sustentamos la convicción de que para resolver los problemas de nuestro porvenir inmediato debemos funar con la unidad continental como aspiración de naciones democráticas y libres la doctrina del buen vecino coincidió con los sentimientos de nuestro pueblo y convertida en norma de política permanente que latisface nuestros ideales de comprensión internacional en medio de la confusión universal de esta hora el nuevo mundo debe ser el guardián de las libertades humanas no podemos ser indiferente a las inquietudes que ahora embargan a la humanidad y que son fruto de errores pasados los pueblos de la tierra no se librarán de esas inquietudes si no determinan con lealtad concertar la paz basada en la justicia un entendimiento internacional no solo duradero sino permanente en el que prevalezca el derecho sobre la fuerza bien que el egoísmo de las naciones grandes o pequeñas esté frenado por los principios de equidad en el tratamiento de las naciones entre sí y más aún de cooperación económica y cultural de unas con otras para el advenimiento de una humanidad mejor una ovación unánime entusiasta y cariñosa publica el discurso del señor presidente de la república a quien felicita cordialmente su antecesor ambos presidentes se retiran dejando escrita una de las más brillantes y significativas páginas de la historia mexicana a su paso se les tributan las más cordiales manifestaciones de cariño una multitud apenas contenida por las guardias de honor tendidas a lo largo del trayecto hacia palacio manifiesta su regocijo por la feliz consumación de un régimen y la iniciación de otro que se espera no menos fecundo el señor presidente acompañado del doctor Pérez Martínez del licenciado Beteta y demás miembros de su gabinete preside el primer acto oficial de su gobierno desfila la brillante guardia presidencial argentina contingente con el cual coopera la hermana república al mayor lucimiento de la jornada al paso de los contingentes de marinos del acorazado argentino Rivadavia el pueblo de México saluda a la gran nación sudamericana los parinos canadienses desfilan marciales frente a palacio otro gran país que en unión de las naciones del mundo entero son una garantía de fraternidad internacional el señor Daniels gran amigo de México y el licenciado Parra gozan con la marcial disciplina de los cadetes de la escuela naval de Veracruz que desfilan bajo un palio de fortalezas de la aviación norteamericana el brillante ejército nacional y el apoyo de las instituciones es recibido por el pueblo con extraordinarias manifestaciones de cariño los contingentes de aviación del ejército de los Estados Unidos cooperan con las unidades de nuestro instituto armado al mayor lucimiento de la brillante parada distinguidos periodistas en misión especial informan al mundo los detalles de la gran jornada cívica culmina el desfile cuando el pueblo entusiasmado rompe las vallas que le contiene y aclava al señor presidente que conmovido se dirige a ellos diciendo mexicano ustedes y yo juntos haremos un México más grande y más próspero la fecha 1 de diciembre de 1946 el lugar el palacio de bellas artes el licenciado Miguel Alemán Valdés habla ante el congreso de la unión para rendir su protesta como presidente constitucional de los estados unidos mexicanos el congreso de la unión reunido en secesión solemne en el palacio de bellas artes toma la protesta al nuevo presidente protesto guardar y hacer guardar la construcción política de los estados unidos mexicanos las leyes que de ella emanen desempeñar real y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión y si así no lo hiciera que la nación me lo demande ya en el poder los universitarios alemanistas inauguraron la etapa de la llamada revolución institucional en esa fecha histórica alemán prometió la modernización del país por la doble vía del crecimiento industrial y el incremento de la producción agrícola de la revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país batiendo el récord de información cinematográfica el noticiero mexicano EMA presenta al público de este cine un avance del histórico acto de la transmisión del poder presidencial con gran espíritu cívico el pueblo de México lleva adelante el destino de la patria el general Manuel Ávila Camacho presidente de la república durante 1940 1946 se dirige del palacio nacional en medio de manifestaciones de afecto al palacio de bellas artes convertido en recinto parlamentario representantes de 39 naciones amigas llegan desde las 10 de la mañana para asistir a la ceremonia a las 11 horas el presidente saliente llega al máximo teatro de México siendo recibido por el presidente del congreso en medio de extraordinarias manifestaciones de cariño a las 11 de la mañana de la mañana y en medio el nuevo presidente de México licenciado Miguel Alemán Valdés rodeado de sus colaboradores penetra en el recinto oficial vítores y aplausos llenan la sala rompiendo la tradicional seriedad de la ceremonia licenciado alemán saluda al presidente del congreso y en medio de un silencio expectante con el texto de la constitución política de México pura guardar y hacer guardar la constitución de los Estados Unidos mexicanos las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo le ha conferido cuidando en todo por el bien y seguridad del país el general Manuel Ávila Camacho emocionado le entrega la banda presidencial y el nuevo presidente de la república en trascendental discurso declara que las libertades de todos los mexicanos son inviolables es preciso un patriótico esfuerzo para levantar el nivel económico del país aumentando la producción agrícola preparando urgentemente técnicos estudiando el crédito bancario moralizando la administración pública y abaratando el costo de la vida después de elogiar la administración de Ávila Camacho propone al congreso nueve reformas de ley afirmando que la conducta internacional de nuestro país es pacifista afirmando también que el nuevo mundo debe ser un guardián de las libertades humanas el noticiero mexicano se une al pueblo saludando al nuevo presidente constitucional de la nación en este día histórico primer discurso del licenciado alemán como presidente de la república al iniciarse este nuevo periodo de gobierno en el que asumo la responsabilidad del poder ejecutivo por voluntad del pueblo queremos meditar por las circunstancias que revelan la vida del país en relación a los otros pueblos del mundo el enriquecimiento del país la lucha contra la pobreza y la abolición de la miseria el instinto de la salud de la comunidad nacional la elevación del saber y la cultura en todos sus grados el mantenimiento de las reformas sociales en favor de la clase del adelante las garantías al esfuerzo de toda empresa progresista el fortalecimiento de la libertad humana y una administración de justicia esperita y honrada la revolución venimos y vamos por sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de este país las libertades de todos los mexicanos deben de ser indialables en medio de la constitución libertad de esta hora el nuevo mundo debe ser el guardián de las libertades humanas después de la ceremonia de transmisión del poder corporaciones civiles y militares desfilan frente al nuevo presidente de la república licenciado Miguel Alemán Valdés quien acompañado de su gabinete presencia el brillante espectáculo desde el balcón de palacio nacional marinos mexicanos canadienses argentinos y granaderos de San Martín guardas presidenciales de la república platense junto a contingentes del ejército nacional Ralston y Dan brillo a la gran parada gallarda demostración de fraternidad americana y simpatía por el nuevo gobierno don Miguel tuvo como idea fundamental el desarrollo económico de México y se rodeó desde el primer momento se vio el gran cambio se rodeó de un gabinete de universitarios la mayor parte de los ministros del régimen del licenciado alemán fueron compañeros de estudio de él y la mayor parte eran profesores de la facultad de derecho entonces claro fue un cambio formidable de los gabinetes de caciques especialmente militares de la época anterior a los hombres de la universidad manejando el país pues había un abismo se inicia la etapa civil de la vida mexicana entonces es un fenómeno muy curioso una cierta audacia del presidente alemán de no usar el equipo de dinosaurios como se dice ahora de fósiles sino una nueva generación una nueva promoción que han calificado ahora de los licenciados el gabinete del licenciado alemán está compuesto por universitarios en su gran mayoría hombres de su tiempo como Fernando Casas alemán como Ramón Beteta como Jaime Torres Bodet como Gilberto Limón Manuel Gualvidal y muchos otros de esa generación habla el licenciado alemán presidente de México al comenzar este nuevo año nuestro pensamiento y nuestros propósitos deben ser el mejoramiento de vida del pueblo y la satisfacción de las necesidades del hogar envío mi saludo cordial a todos los mexicanos deseo para hombres mujeres jóvenes y niños un año nuevo que sea mejor en todos los aspectos para beneficio material y espiritual de nuestra patria la vieja campana que el cura de Dolores se nobleció con zones de libertad hace 138 años repica otra vez en la noche de gloria y el pueblo lanza su grito jubiloso cuando el presidente de la república ondea el ávaro patrio símbolo de una nación soberana dueña de su destino continúan las celebraciones de nuestra independencia en el curso de la centuria su vida se ha transformado así lo demuestra el ejército moderno guardián de las instituciones es el mismo espíritu de sus antecesores que forjaron la emancipación del país la brillante columna militar desfila irosa mientras sobre la imponente catedral viejo testigo de muchas jornadas se agita la bandera tricolor representación de un méxico libre el acontecimiento más importante de la semana el presidente constitucional de la república licenciado miguel alemán se dirige al recinto legislativo entre las aclamaciones del pueblo para rendir ante el congreso de la unión el informe correspondiente al primer año de su mandato la sinceridad de sus palabras fortalecerá la mutua confianza entre pueblo y gobierno congreso de la unión congreso de la unión me es grato me es grato informar por el conducto de vuestra soberanía al pueblo de méxico sobre el estado general de la administración pública del país a partir del primero de diciembre de 1946 en cumplimiento del artículo 69 de la constitución política de la república los nueve meses transcurridos de la actual administración han sido de prueba para la vida interior de nuestro país hemos hecho hincapié en la responsabilidad y en la moralización en la producción agrícola y en nuestro progreso industrial en los primeros aspectos hemos logrado desterrar buena parte de sistemas que facilitaban muchos abusos nuestros costos en la administración tienden a ser más estrictos la marcha administrativa y la ejecución de las obras nacionales se hacen bajo planes concebidos con prudencia y se trata de realizarlas con técnica y economía si hemos llegado en alguna ocasión a afectar ciertos intereses ha sido en favor de las mayorías necesitadas y para bienestar de la colectividad frente a la disyuntiva que presenta el mundo México democrático ha elegido el camino del trabajo el pueblo y el gobierno en medio de estas circunstancias adversas ha fortalecido su mutua confianza por voz del general Bravo Izquierdo ofrecen un banquete al presidente de la república patentizándole su adhesión y apoyo cinco expresidentes entre quienes vemos al general Abelardo Rodríguez significan su continuidad en la acción revolucionaria y unidad al primer mandatario asisten al ágape del casino militar los componentes del gabinete y altas personalidades desde palacio nacional el presidente de la república licenciado Miguel Alemán Valdés se dirige a la cámara de diputados para rendir al pueblo de México el informe correspondiente al tercer año de su ejercicio en la máxima magistratura del país altos funcionarios de la administración pública diplomáticos militares dirigentes de trabajadores y civiles le tributan calurosa acogida al penetrar en el recinto parlamentario honorable congreso de la unión en cumplimiento del artículo 69 de la constitución política de los estados unidos mexicanos el mandatario expone en forma clara las medidas adoptadas y progresos en política interior exterior y social y obras nacionales pormenorizando la gestión en la política económica y diciendo en su exposición general gozamos de libertades para pensar y creer para opinar y externar opiniones para trabajar y disfrutar del producto de nuestro trabajo agregando después la paz no podrá ser justa y duradera bajo la amenaza de los fuertes sobre los débiles la cooperación de la capacidad personal para el incremento de la grandeza de la república y el acatamiento voluntario de la ley son los medios para asegurar los destinos de la paz franca y valientemente el presidente alemán abordó los problemas vitales de nuestra nación recibiendo el caluroso aplauso de los representantes del pueblo pedrilmente se trabaja en la exposición objetiva del estadio para presentar tres años de labores del señor presidente alemán en que los trabajadores del estado recibieron más de 77 millones para casas habitación el proceso constructivo de un camino y la maquinaria que interviene será un atractivo de la exposición donde también veremos una vía y una estación demostrando la labor de los ferrocarriles nacionales las obras realizadas por la comisión federal de electricidad y los beneficios que éstas reportan a la nación serán visualizadas y la secretaría de marina presentará entre otras cosas el mapa de faros de la república tres años de administración pública una brillante etapa de progreso de méxico en la exposición presidencial el gobierno de méxico ha dedicado en tres años más de mil millones de pesos para la construcción de sistemas de riego nuevos yacimientos y refinerías han puesto nuestra riqueza petrolera en la primera página de la vida internacional carreteras y caminos vecinales integrarán muy pronto el aparato circulatorio de la nación escuelas base fundamental de nuestra campaña de alfabetización este túnel este túnel conducirá aguas del río lerma para los habitantes del distrito federal aquí se alojarán mil ochocientas familias de empleados federales para resolver el problema de la habitación en la ciudad de méxico muchos aspectos más de los tres años de administración del licenciado alemán serán presentados por la exposición objetiva presidencial en el estadio nacional a partir del primero de septiembre próximo doscientas mil personas visitan diariamente la exposición objetiva presidencial formando interminables colas llegan al estadio nacional para admirar la obra ejecutada por el gobierno en tres años muchos han sido los huéspedes distinguidos en este evento sin precedente en la historia de méxico en el stand del departamento del distrito la primera dama de la nación doña beatriz velasco de alemán admira lo que el pueblo ha consagrado con su aprobación uno de los pabellones por el que desfilan millares de visitantes es el instalado por los ferrocarriles nacionales de méxico en las maquetas se demuestra el funcionamiento del sistema eléctrico de señales CTC instalado en importantes arterias como la de Buenavista Lechería La Griega Querétaro Mariscala Escobedo y Celaya ampliando la capacidad y eficiencia de las líneas en un 80% este sistema rápido y seguro permite controlar a larga distancia el movimiento de los trenes el público comprueba el proceso de cambio adaptación y ensanchamiento de vías las cortadoras automáticas seccionan los rieles que son perforados para unirlos desclavados los viejos rieles la hachazueladora pone a nivel los durmientes las nuevas vías se clavan por medio de esta máquina y finalmente se nivelan y asientan con la calzadora lo que demuestra el adelanto en la conservación y funcionamiento de nuestros ferrocarriles que se adaptan a las exigencias modernas las agujas movidas por el nuevo sistema del CTC dan paso a nuestros transportes férreos representados simbólicamente por una de las máquinas que asombró a nuestros abuelos como el mismo licenciado Miguel Alemán lo dijo el día que tomó posesión los cuatro puntos fundamentales de su plan de gobierno fueron cumplidos íntegramente el 1 de diciembre de 1952 el presidente Miguel Alemán Valdés vuelve a dirigirse al Palacio de Bellas Artes como lo había hecho seis años antes en esta ocasión no era para recibir la banda sino para entregarla transmite el poder a Adolfo Ruiz Cortines y termina así los seis años de su periodo presidencial es difícil imposible en tan pocos minutos abarcar abarcar toda la extensa obra de este mexicano ejemplar pero su labor ha permitido que tengamos el México actual y su ejemplo nos estimula a los mexicanos a la unión y al trabajo podemos señalar que su esfuerzo y su obra permanecerán con profunda huella en la historia de México y el México y el México y el México